Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias, gracias por continuar con nosotros, saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Saludo a Francisco Arismendi, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Javier Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Bueno, esta ruleta del robo de vehículos tocó, le tocó bola negra ahora a Sergio Torres Félix, el diputado local por Movimiento Ciudadano, exalcalde de Culiacán, expirista, a unas cuadras de las instalaciones de la policía municipal, el chofer del diputado Sergio Torres Félix, fue despojado de una camioneta Tajo, propiedad del legislador. El coordinador parlamentario Movimiento Ciudadano lamentó convertirse en parte de la estadística, dijo que él se encontraba jugando fútbol en la popular cancha que se localiza en la colonia Las Flores, es el, le llaman los campos de la zagarpa, ¿no?, de la extinta zagarpa, justo a espaldas de las instalaciones de la policía, cuando requirió unas copias de unas credenciales y le pidió a su chofer ir por ellas de su equipo de fútbol, el exalcalde detalló que cuando su chofer acudió a una papelería ubicada en el boulevard Las Torres, fraccionamiento Terranova, dos sujetos a bordo de una camioneta Honda CRB, portando armas cortas, lo interceptaron, le pidieron que se bajara y le quitaron la unidad. Sí, pues yo estaba jugando fútbol ahí en la tarde, el chayo fue un mandado a una papelería y sacaron las copias, pues le quitaron la camioneta, lo asaltaron, como dicen. Ya pusimos el reporte, ya todo, pues ya estoy en la casa. Lamentablemente nos hemos convertido en una estadística más de esta violencia que no para en Sinaloa. Lo bueno es que ganamos 4 a 2. Bueno, el partido dice, por fortuna previsó el legislador, solo se llevaron la unidad, no le causaron ningún daño a su legislador. Recientemente, pues ha habido más asaltos de figuras públicas, pero Javier, pues el tema es que no solo son las figuras públicas. Muchos doctores, carpinteros, estudiantes, amas de casa, profesionistas, empresarios, han sido víctimas de este delito que después de el tema, pues de los enfrentamientos y los homicidios dolosos, que han pues marcado esta situación de inseguridad que se vive en Sinaloa en los últimos meses, pues creo que el robo de vehículos y los, como le llaman, los saqueos, es lo que más ha dolido a la sociedad de cerca, en lo corto. Pero el robo de vehículos, pues mucho más, tanto que ves un Culiacán, pues con muchos carros compactos, ¿no? Aunque algunas personas tengan camionetas, pues no las sacan. Mira, el problema es que esta violencia desatada, desde antes del día 9, día 9 se da como una fecha de referencia de los hechos de las quintas, pero recordar que semanas antes tuvieron que cerrar el aeropuerto de Culiacán, y algunas líneas aéreas suspendieron sus vuelos en forma momentánea. Bueno, esta violencia que no ha parado, a pesar de todas las medidas que se han tomado, de las disposiciones de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, está pegando en la economía de la sociedad, en los delitos patrimoniales que son del fuero común, esos sí son del fuero común. Bueno, pues, ¿qué está sucediendo? Llevamos 1.128 vehículos robados, según los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, desde el día 9 hasta hace dos días. Esas son las fivas que han dado, que diariamente se dan en todo el Estado. Es una cifra escandalosa, y esto tendrá no solamente el impacto, tiene el impacto inmediato de la gente que está perdiendo sus unidades. Muchas de estas unidades están compradas a crédito, con instituciones financieras o bancarias. Y bueno, que es todo un viacrucis para poder presentar la denuncia, porque tienes que llevar la documentación para acreditar que eres el propietario, o el propietario de la agencia, pero tú todavía sigues el siguiente respondiente en cuanto a la propiedad de la unidad. Es un número escandaloso. El mismo sector público ha sido víctima. Los hechos que hemos conocido, pues la alcaldesa, hoy alcaldesa ya de Mazatlán, pues sufrió carne propia, viniendo a una reunión al gobierno del Estado sobre la maxipista. Horas más tarde, Octavio Bastidas, alcalde de San Ignacio, sufrió lo mismo. Semanas después, casi en la misma zona, Patricia Figueroa y la titular de la comisión de búsqueda de personas que iban con otras personas a una reunión de Mazatlán, también fueron bajadas por un grupo armado. Quienes hemos sido víctimas de la violencia y despojados de nuestros vehículos con armas de fuego, pues es una impotencia, es una verdadera impotencia. Y luego, pues el problema es todo el viacruces y muchas veces no recuperan los vehículos. Lo único vehículo que se conoce hasta ahorita es que Estrella, ella sí se fue recuperada inmediatamente después de que fue despojada de su camioneta, una tajoé también sobre la maxipista. Ella sí la encontraron. Y el resto de los ciudadanos se preguntan, ¿y por qué la policía y la Guardia Nacional y ejerito no se desplazan rápidamente y nos dan el mismo trato a todos los ciudadanos? Bueno, pues lo que está sucediendo es que se está atacando una causa, pero se está dejando por fuera otra. Vemos continuamente robos, asaltos a estos pequeños supermercados o su kiosco. Si ves el número de reportes, es escandaloso. En unos llevan más de 300 y en otros hablan más de 400. O sea, es un número escandaloso. Farmacias, pequeños comercios y los saqueos a negocios, hasta plazas comerciales e instituciones bancarias. Hoy ya no hay el pretexto que la policía municipal está sujeta a una revisión de armas de fuego y también al examen de control de confianza. Hoy ya la policía anda en las calles. Hemos visto a los agentes de tránsito que algo está sucediendo porque hay un verdadero caos en varios puntos. Bueno, la autoridad tiene que actuar y actuar rápidamente. Y lo que nos llama la atención es que sí se han recuperado varios vehículos. No se habla de estadísticas. Hace unos días la fiscalía hablaba de 20 vehículos que había logrado recuperar, pero si lo contrastas con el número tan escandaloso que llevamos casi en solo dos meses, pues es prácticamente nada. Más de mil, entonces. Mil ciento veintiocho vehículos. Esto va a repercutir conforme se empiezan a vencer el costo de los seguros. Le van a aumentar las tarifas. Y lo vamos a ver, sobre todo el próximo año, que tengamos que renovar. O sea, en qué porcentaje se va a subir. ¿Por qué? Porque es una zona declarada insegura, insegura en el tema de los robos de vehículos. Pero también habrá que decir que ha habido víctimas en despojos de vehículos. La pareja de jóvenes universitarios que fueron perseguidos por niños héroes, los tres jóvenes que venían del municipio de Ahome, que venían de paso y que los asesinaron aquí cerca de la caseta de peaje, también se dice que porque le hicieron quitar la camioneta, ellos intentaron huir y les dispararon. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, si tuviéramos que hacer algún análisis de alguna aseguradora con datos de cómo se está evolucionando el robo de vehículo, si nos vamos al primer Culiacanazo dos mil, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, las primeras dos semanas, con datos de la fiscalía, hubo ciento cincuenta y cinco robo de vehículos, ¿no? Ciento cincuenta y cinco robo de vehículos. La hora en la que más se robaron los vehículos fue de las tres a las seis. Esa fue la hora en que más, en la hora, luego le siguió de seis a nueve, luego de nueve a once, y esa fue la hora donde más, más, más fue, donde más se robaron vehículos. Las marcas fueron Nissan, las motos, las Itálica y Ford y Chevrolet. Eso fue lo que más se robó. Ciento cincuenta y cinco vehículos. Si nos vamos al segundo Culiacanazo, con datos de aseguradoras, las primeras dos semanas, fueron doscientos cincuenta y seis vehículos. O sea, subió cien, ciento uno más la capacidad logística de los grupos criminales para despojar un vehículo. Entonces, o sea, en cinco años perfeccionaron, ¿no? Entonces, y si nos vamos ahorita, al dos mil veinticuatro, en dos meses van mil cien. O sea, si en dos semanas robabas doscientos cincuenta, pues ahorita ahí la llevas, ¿no? O sea, ahí la llevan, es más o menos la distribución igual que llevaban del segundo Culiacanazo. Entonces, ¿qué está pasando en Culiacán? Que matemáticamente, tú te vas a dar cuenta, cualquier actuario, cualquier matemático de una aseguradora, se va a dar cuenta que Culiacan es zona libre de intervención policial en materia de robo de vehículos. O sea, está libre. O sea, pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque estadísticamente no hay ninguna, no hay ninguna cifra de prevención o atención o que hayan detenido a alguien por intentar robar vehículos. No la hay. Hay una cifra que nos da con bombo y platillo la Procuraduría de, y está bien, ¿no? O sea, que bueno, la parte de los, ¿cómo se llama? Recuperaron vehículos. Sí, pero recuperaron vehículos de modelos ya muy, muy, incluso robos anteriores. Algunos robos, pero muchas veces los que traen el chip. Que traen el chip, pues. Entonces, no hay una estrategia. Dice que ya le encontraron al chip también. Sí, fíjate. Entonces, no hay una estrategia gubernamental para que, para que digan, ah, ok, este, están haciendo su trabajo las, 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 las policías investigadoras, las policías municipales. Entonces, por tal, matemáticamente, la cuota de el seguro tiene que dispararse. Entonces, esta libre intervención gubernamental o esta nula intervención gubernamental facilita la lógica de negocio de las aseguradoras. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué dicen? Ah, dejo de pagar o pago lentamente en lo que me voy capitalizando y voy subiendo mi prima de seguros. ¿Por qué? Porque aquí en Culiacán se están robando y el vehículo y no hay nadie que los pare. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, pues, simple y llanamente, pues, está resultando una, una nulidad las autoridades para frenar, no únicamente el despojo de vehículos, sino asaltos, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que se están cerrando tantos negocios, no? Por ejemplo. Entonces, en esto del despojo de vehículos hay una especie de, no, no hay, hay una barra libre para que a la hora que ellos quieran, dicen, ese carro me gustó, y van sobre el despojo. Presume la autoridad de que han recuperado tantos vehículos, pero hay una gran cantidad de los recuperados que son por el chip. Otros porque los dejaron abandonados los, los, los rateros, no les gustó o no, algo le hallaron y ahí lo dejaron. Pero que haya así un, un, un espectáculo, una estrategia para frenar, combatir a los robacarros, no se ve por ningún lado. Y vaya que en las diversas corporaciones policiacas, saben quién es quién, por zona, por cuadrante, por colonia, los robacarros, los robavehículos. Entonces, podemos hablar aquí a lo mejor de alguna complicidad de dejar a ser, de dejar a ser, y no hay ningún problema. Entonces, esto viene a agregarse, pues, a los problemas que estamos viviendo de tanta tensión, de tanto miedo, de tanto temor, de tanta impotencia, a partir del 9 de septiembre que se desató el infierno aquí en la zona centro, y a veces, pues, se sale a la periferia, a otras sindicaturas, etcétera, a otros municipios, y no vemos, no vemos para cuándo se pueda frenar esto. siguen dejando espacios, horarios, a los grupos delincuenciales, y ellos saben muy bien a qué horas pueden hacer y deshacer, y desde más, hay veces que aunque vean operativos o algo, ellos hacen lo propio, y es cosa de que únicamente recibamos la información de que andan grupos armados por aquí, por allá, o que en tal boulevard tiraron ponchallantas para ya uno decir, ah, caray, algo está pasando o algo va a ocurrir. Seguimos ante un problema muy grave en nuestro país y en nuestro Sinaloa. Por delante te llevan primero, les interesa más seguir manoseando la agenda política con un futurismo ya desatado para la sucesión el 2027, que solucionar todas estas cosas. Entonces, seguimos atrapados, seguimos secuestrados, y hoy, por cierto, leía una información donde Laura Guzmán, la dirigente de Canirac, invita a sus asociados, porque la Fiscalía del Estado les va a dar unos cursos de qué hacer en caso de asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría con todo respeto, no ocupan los empresarios, los restauranteros, qué hacer durante un evento, pues ya sabemos qué hacer, cualquier ciudadano. Lo que ocupa la Fiscalía es ponerse las filas y dar resultados, no únicamente andar poniendo el huli amarillo, levantando datos, levantando denuncias. La verdad, ya estamos bastante hartos de esa negligencia, de esa impunidad, y que de repente salgan y nos digan que son cosas que pasan, que no pasa nada, y que podemos salir, y que no perdamos la esperanza, que en la Feria Ganadera va a estar todo bajo control. Ah, y los quiero ver. Que, por cierto, la Fiscal, pues, aparece muy poco, ¿eh? Pues nada más aparece, ha aparecido en las semaneras del gobernador Rocha, pero fuera de eso. Muy poca interacción con la sociedad. Así es. Digo, sabemos que son tiempos complejos, pero, pues, lo único que a veces conocemos, pues, es el comunicado, ¿no? Y 24 horas después de los hechos, generalmente, que ya, pues, no son, es información importante, Javier, pero, pero muchas veces, pues, no tan útil como pudiera ser el corte, que, por cierto, se está enviando a la Secretaría de Seguridad Pública tres veces al día, ¿no? Así es, la Fiscalía nomás te dice los datos, no te dicen que dónde está. No sabemos ni dónde, ni qué tipo de carro, la zona de incidencia. Muy demasiado escueto, ¿no? Demasiado escueto. Y, bueno, ya es entendible porque es la autoridad persecutora del delito, ya cuando se comete el delito. Sin embargo, pues, lo que no sabemos es de todos estos vehículos que están reportados como robados. Solamente en casi dos meses, ¿cuántos vehículos han sido, no solamente recuperados, ¿a cuántas personas has detenido? Porque los reportes que se dan es que todos los vehículos, supuestamente, los encuentran abandonados. Algunos sí se ve que tienen semanas o meses ahí abandonados. ¿Y las investigaciones? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y las cámaras de seguridad? Cuando se roban un vehículo, no hay un seguimiento, fotografías de los presuntos ladrones. Nadie se da cuenta de que gente armada circula continuamente por cualquier colonia de la capital del Estado. Entonces, todo esto que ha estado dejando en un medio de indefensión. Y, bueno, pues, es cierto que se desea reactivar la economía y todos quisiéramos que se reactiva. Porque, al final de cuentas, a todos nos va a pegar. Y lo que deseamos es que cerrar un buen año en forma tranquila. No vemos que esto pudiera suceder. Los empresarios están no solamente molestos, están inquietos, sobre todo por los hechos recientes donde matan a un empresario restaurantero, donde días antes se le había incendiado o le incendiaron el restaurante que todavía no se sabe. Ese mismo día, una residencia fue incendiada con familias adentro, que tampoco se sabe. Sí, sí, fue accidente, Javier. Fue accidente. Confirmó bomberos un problema en electrodomésticos ahí. El de la conquista te refieres, ¿no? Sí, el de la conquista. Eso es lo que comentó la... Porque fue la misma noche. Entonces, ha estado sucediendo muchos incendios, no solamente en Culiacán, en Mazatlán también. Si tú vas dando seguimiento, ya la gente hace mucha suspicacia. Y lo que queremos es no solamente que haya prevención, que haya persecución del delito y que haya personas castigadas por el despojo continuo de los vehículos, porque están usando armas de fuego y mucha gente trae armas automáticas. Y si no, pregunte a los funcionarios cómo los bajaron en la maxipista, donde se presume que hay operativos antibloqueos. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, mucho también tiene que ver el espacio donde se realiza el delito y el nivel de seguridad o el margen de cubrir el espacio por parte de las policías. Y hablo Guardia Nacional, Municipal y Policía de Investigación. Entonces, esa es la Policía de Investigación a la que le toca, obviamente, investigar este tipo de delitos, pero pues son muy pocos los agentes que hay. Ese es por un lado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué se roban un vehículo como un dispositivo logístico para desplazarse por parte del crimen organizado? O sea, como una unidad de desplazamiento y control o para volverlo mercancía o para venderlo por partes en otras... Por las dos cosas. Por las dos cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, esas son las razones del por qué y para qué se están robando el vehículo. Entonces, no hay una investigación y no hay prevención. O sea, pareciera que el problema del robo de vehículo está igual que el problema del dengue. O sea, no hay prevención. Y bueno, aquí no hay. Y la Guardia Nacional, todo se lo avienta. Ah, es que la Guardia Nacional... Oye, ellos no son expertos en prevenir. Es experto en, tal vez, en disuadir o en estar ahí o en hacer nada más presencia. Entonces, en la parte de también tanto empresarios medianos, grandes y todo, la comunidad empresarial debe estar reflexionando o debe de hacer entender, también digo, con toda la carga que tiene y todo lo difícil que está ahorita la situación, también tienen que hacer entender a las autoridades de seguridad que, ojo, militarizadas, y los militares solamente ven un punto en el... ven un árbol en el bosque o en la selva, nada más ven un árbol, tienen que saber un poco mostrarles el bosque, porque les tienen que hacer ver a esas autoridades lo difícil que está generando cada vez más generar riqueza. Claro, las grandes corporaciones o las grandes empresas tienen espacio y margen para reinventarse y moverse ante estas situaciones, pero los pequeños y medianos están batallando mucho. Entonces, cada vez más, con este esquema, es difícil, va a ser cada vez más difícil. Entonces, eso es algo que la violencia está cambiando, la forma de vida y la forma de consumo en Culiacán. ¿Por qué? Porque ahorita muchos no pueden consumir o departir o pasar tiempo de manera nocturna, como lo hacían en andros, en lugares, en restaurantes. Entonces, eso afecta la economía, afecta a las empresas, y eso no se está viendo. Entonces, por la parte de las cámaras de seguridad, pues, nos remitimos a Michel Foucault, muy conocido en los rumbos de Tetaroa, Dijera Pancho, y de hecho un pili huistle. Y de hecho un pili huistle. Es vigilar y castigar. ¿Quién vigila y quién castiga? La única razón que vigilas y que castigas es para sostener el poder. Entonces, por ahí vamos. ¿Quién sostiene el poder? Quien vigila y quien castiga. Entonces, por esa parte, estamos viendo que en Culiacán hay un desgarramiento de civilización. O sea, está cambiando la forma de crear riqueza, la forma de controlar y de administrar a las multitudes. Y lo estamos viendo. Esta violencia está administrando a las multitudes. No estamos saliendo en la noche. Ya no salimos como antes. Y nos estamos acostumbrando. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad vamos a hacer cuando esto se restaure? Porque se va a restaurar. Digo, son ciclos que vivimos como sociedades. Pero, ¿qué tipo de sociedades vamos a hacer? ¿Una sociedad solidaria? ¿Una sociedad cada vez que ve más por uno? ¿Una sociedad tipo industrial? Digo, pero sin tener industria, ¿no? De ahí te le echas. O sea, es tu bronca. No es la mía. ¿O una sociedad más solidaria? ¿O que ve por los demás? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos ahorita en Culiacán. Francisco, ¿tu conclusión? Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Sentenció el empresario Alejandro Martí aquel 21 de agosto del 2008 en una reunión al que fue invitado por el presidente Felipe Calderón frente al Consejo Nacional de Seguridad luego del asesinato de un hijo que le habían secuestrado al empresario. Esta frase sigue siendo hoy por hoy válida. Si quienes están al frente general de las políticas públicas, del gobierno estatal, de los ayuntamientos y del propio gobierno federal y que cobran unos sueldazos por estar ahí, pues el que no pueda, como decía el señor Alejandro Martí, ya fallecido, pues simple y sencillamente que renuncien, que digan no puedo. Que le den la silla a otro. Que le den la silla a otro que sí tenga ganas precisamente de combatir todo lo que nos trae en Sinaloa desde hace como ya más de dos meses, pues en una situación verdaderamente lamentable. O sea, que le den la oportunidad también y hay que decirlo, aunque venga gente de fuera, pues cuando menos que tengan un antecedente de que quieran a Sinaloa, pero si nos mandan gente de fuera como estrategas que no quieren a nuestro Estado, pues nada más vienen a otra cosa. Vienen a, como decía el señor Martín, a cobrar sueldos sin desquitarlos ante los problemas que tenemos. Y no es que no estén haciendo nada, lo que pasa que no están haciendo lo suficiente. No sirven ni siquiera para prevenir el delito. Javier, un minuto, ¿nos vamos? Sí, es porque estamos viendo que esta violencia asaltada tiene ya otro tipo de secuelas que está afectando a la población directamente, que no tiene que ver nada en estas disputas violentas. Y sobre todo que está dañando el patrimonio de decenas de familias. No solamente con los despojos de vehículos que mucha gente con mucho esfuerzo los adquiere, algunos, pues aunque tengan vehículos de lujo que son camionetas, bueno, pues se lo requiere para ello, es un gusto que se quiere dar, pero es parte de su patrimonio, igual, los empresarios que están sufriendo robos, saqueos, o lo que están sufriendo ausencia de actividad comercial, sobre todo restaurantes, que el número de comensales ha reducido por temor a salir a las calles. Javier, muchas gracias. Buenos días a la auditoria. Milton, un minuto. Bueno, esta parte de tanto de las tiendas de conveniencia como el robo de vehículo, los asaltos a tiendas de conveniencia, pues va a generar estrategias de las mismas empresas de ir mapeando, digo, ya lo deben de estar haciendo, ir mapeando, entonces ellos ir controlando sus horarios y también todas esas empresas que tienen vehículos de distribución, también van a ir generando estrategias de distribución y de logística. ¿Para qué? Para evitar los robos de vehículo. ¿Por qué? Porque el robo de vehículo es muy sistemático, es a tales horas y en tales zonas y son zonas donde pues ellos ya las deben de tener mapeadas y si las tienen mapeadas, pues van a hacer sus estrategias. ¿Por qué? Porque están viendo la nula estrategia, pero también aparte de que debería de haber una estrategia, también debería haber una estrategia de comunicación que supieras dar seguridad y tranquilidad. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, ahorita lo que tiene que haber y coincido yo con Francisco, hace unos días un mando de seguridad me decía es que tiene a la gente que toma los decisores de seguridad, deberían de ser de Sinaloa para que les doliera lo que la gente le está doliendo y parece ser que hay una insensibilidad o hay algo que los militares no tienen el arraigo a la tierra y cuando no hay arraigo a la tierra no se siente el dolor y voy a recordarle al clásico, como era la frase aquí arriba no se escucha, pareciera que los militares allá donde están en su zona militar o en su región militar o en su ocelotl o en su cuartel no escuchan el dolor que está sintiendo ahorita la gente de Sinaloa escuchan otras cosas pero eso no lo escuchan por eso no hacen empatía con la gente muchas gracias gracias Míctor un minuto Francisco yo creo que no hay algo que le genere mayor coraje impotencia a cualquier ciudadano ciudadano que llegue un rata un ratero un ladrón un malandrín y le robe el bolso a la señora a la viejita o te asalte y te quite lo que traigas o que te robe el vehículo o sea un carro del modelo que sea que te costó tu esfuerzo para para adquirirlo etcétera y pues prácticamente no pasa nada esto queda en la impunidad aquí en esta mesa Cabrera y yo en su tiempo fuimos despojados de vehículo yo en la carretera saliendo de Mochis hacia Guasave ahí donde está voy a meter el comercial Kimagro ahí había un retén como de 25 30 malandrines y se dieron el lujo de escoger carro y les gustó mi camioneta ahí está Cabrera pues ahí en tu casa llegando a mi casa llegando a su casa Navidad es más uno aspiraba siempre decir voy a ahorrar para comprar mi carrito nuevo hoy hoy lo que menos piensas es comprar un carro nuevo mejor hay que traer una carcanchita para ver si así te salvas y quién sabe quién sabe estamos viendo muchos vehículos recuperados así es los robos domiciliarios los asaltos a comercios del tamaño que sea es una tormenta perfecta en contra del ciudadano de bien muchas gracias Francisco así es y hoy es día de los ferrocarrileros saludos a los ferrocarrileros a mi gente allá de Ollanco de estación Ollanco el fuerte y bueno pues la vida sigue y hoy quiero felicitar con todo mi afecto y cariño a Yasmín Peinado Pérez hoy es su cumpleaños maestra mis mis les dicen ahora en los en los colegios un abrazo muy afectuoso gracias por todo y gracias por tanto y pues ojalá que como dice Luis Alberto Díaz que haya regalo que haya regalo que haya regalo te queremos Yasmín gracias buenos días que haya regalo muchas gracias Francisco buenos días el nombre de todo este equipo se queda bien acompañada bien acompañado en que vibra el show del mariconcho soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor